Buenas, buenas noches amigos de Distrito Televisión, buenas noches España. Bienvenidos al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia. Con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el masismo cultural. Porque aquí, y solo aquí, nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Y es que amigos, hoy es un día muy importante. Hoy el gobierno de Pedro Sánchez está roto en canal. Hoy Adama ha dado un paso de gigantes para acabar, como él mismo ha dicho, con una trama criminal. Porque las declaraciones de Adama, implicando a medio gobierno de Pedro Sánchez en una trama de corrupción sin precedentes en la historia de España y en la historia de Europa, No solo ha implicado directamente a Pedro Sánchez, diciendo que fue Pedro Sánchez el que le invita a él a un mitin. Y luego, en un reservado, le llaman a Adama porque le quiere conocer, le conoce y le dice, sé que estás haciendo muy bien ese trabajo que estás haciendo, sigue con ello. Y luego Coldo le hace la foto. Pero es que luego veremos. Es que Adama era socio de Begoña Gómez. Es que Adama vivía al lado del hermano de Pedro Sánchez. Es que Adama se paseaba por la Moncloa. Es que Adama, amigos, era la salsa de toda esta trama. De toda la corrupción que se aplica al Partido Socialista. Y los socialistas, ya está, es el bulo, es la mentira, que si la abuela fuma, que si se me cayó el café, ya está bien la broma. Váyanse todos al guano. No queremos un gobierno que vive en la miseria constante, en la corrupción constante, como el gobierno del Partido Socialista, liderado por Pedro Sánchez. Un Pedro Sánchez que está acabado, que es un zombi. Y luego, luego veremos, amigos, porque encima se nos pone campanudo el señor. Ese, ese señor, que, ese presunto delincuente. Exacto. Ese presunto delincuente, igual que tu mujer, una presunta delincuente, igual que tu hermano, una presunto delincuente, igual que tu fiscal general, otro presunto delincuente. ¿Quieres que sigamos? Igual que tu secretario de organización, el secretario y ministro de transporte, también presunto delincuente. Y tú, por el camino que vas, no vas a ser un presunto delincuente, sino te van a sacar, te van a sacar con el traje de rayas de Moncloa. Vean ustedes, ante las terribles acusaciones que hace Aldama, no solo a Sánchez, a Marlaska, a Rivera, a su mujer, a Cerdán, a Ábalos, al Torres, al ministro Torres, que va a terminar también en San Quintín. Después de, no te tirar, ¿por qué tirar un poquito de la manta, no tirar del todo? Esto es el primer capítulo, amigos. Vean ustedes cómo ha salido el chulángano de la Moncloa. ¿Qué es mentira? ¿Qué esto es mentira? Del presunto delincuente. Pues a lo mejor el presunto delincuente ya eres tú. En este momento ya los indicios podemos hablar de que puede ser un presunto delincuente. Vamos a escuchar a Sánchez. Cualquier atisbo de corrupción en el gobierno iba a ser extirpado de raíz. Y eso hemos hecho. Y eso hemos hecho. A partir de ahí, bueno, pues las declaraciones de un presunto delincuente que está en prisión preventiva, que ha salido para testificar ante la Audiencia Nacional, pues me merece el crédito que tiene. Ninguno. Porque tendrá que ser el señor Aldama quien pruebe esas insinuaciones y esas acusaciones. Yo desde luego le puedo garantizar que estamos tranquilos porque en lo que respecta a mi persona, en lo que respecta a mi gobierno actual, en lo que respecta a mi organización, al Partido Socialista Obrero Español, todo lo que ha dicho este señor es categóricamente falso. Y si ha demostrado algo es precisamente que su estrategia de defensa es la mentira. Es la mentira. Y probablemente lo haga, no. Probablemente no. Seguro lo hace para desviar la atención, sembrar dudas y tapar pues lo que aparentemente parecen unas ciertas actividades delictivas por parte de este personaje. Pues amigo, ya lo he escuchado. Esto es una cara de 10 minutos. Dice, no vamos a dejar ni un atisbo de corrupción. Lo dice él, el número uno. No vamos a dejar ningún atisbo de corrupción. Oiga, si es que la corrupción corren por las venas. Si es que el Partido Socialista, que tiene 140 años, solo descasó 40 cuando gobernó Franco, que dejó de robarnos a los españoles. Ya está bien la broma, oiga. No, no. Es que son mentiras. Es falso todo lo que dice. Tan falso como tu doctorado, ¿no? O tan falso como decir que no ibas a pactar con los terroristas de ETA. O con Junts. Tan falso como eso. Venga, hombre, ya. Si es que usted ha hecho de la mentira la forma de ese gobierno. Bueno, esto no dura ni un minuto más. Pero, ojo, amigos, que, lógicamente, si ven los medios de comunicación, es verdad que los digitales sí han sacado este tema. Pero, si ven otros medios, tiran balones lejos. O sea, solo sacan las declaraciones de los miembros del Partido Socialista. Pero, Sánchez, amigos, está acabado y le vamos a dar una exclusiva. Dice que tendrá que demostrarlo. Al Dama, ya tenemos noticias de fuentes cercanas. Al Dama solo ha relatado el primer capítulo de lo que viene. Ha disparado, ya ha hablado abiertamente de que tenía relación con Sánchez, que Sánchez tenía relación con él, que tenía relación con la mujer, que tenía relación y dio sobrecitos a tres, a secretario de organización, a Ábalos, a Santos Cerda y también a Coldo y también a un ministro suyo, que también están implicadas ministras como Rivera, como Marlaska, en el tema de Delsi Rodríguez. Ojo, Marlaska. Grande Marlaska. Más Marlaska que grande. También está implicado, amigos, Rey de Marotos. En definitiva, este señor le va a dar par pelo, porque ya ha dicho abiertamente que si quiere pruebas, Sánchez las va a tener. Y ya en Moncloa, hoy no duermen. Y ya sabemos, amigos, ya sabemos que intentan hacer un plan para lanzar fango y mentiras en toda su gruneta mediática. Ya están preparándolo desde Moncloa SL. Sánchez está verdaderamente destrozado, acabado. Es un cadáver político. Y sobre todo, porque es que Aldama solo ha dado las primeras pinceladas. Solo ha tirado un poquito de la manta. Lo que viene ahora sí que va a ser de risa, Sánchez. Sí que va a ser de risa. No vamos a hablar de los sobres, porque a lo mejor Sánchez y Aldama, que tú ya sabías que Aldama estaba detrás del rescate de Europa, pues a lo mejor cuenta lo que pasó en el rescate de Europa. Porque ya ha dicho que él organizó lo de Elsie Rodríguez y que tú lo sabías hace un mes. Que ya lo habéis organizado vosotros. Y que tanto tú, como Marlaska, como Ábalos, sabíais perfectamente que venía Elsie Rodríguez. Y que Marlaska, el marlascón, cuando llegó a Elsie Rodríguez, una delincuente internacional buscada por la justicia, hay que recordarlo, y que tenía prohibido su entrada en España, tuvo que convencer al comisario de Barajas para que pudiera entrar. Y ya salieron los whatsapps tuyos con Ábalos, que viene Elsie, bien, 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 Sánchez. Todo es mentira, todo es mentira. Claro, es mentira que Aldama estaba en el rescate. Es mentira que le dices un rescate de mil millones a Europa. Es mentira, Sánchez. Y que tu vicepresidente, vicepresidenta, no quería dar rescate porque le sonaba muy mal, Sánchez. Y que a pesar de las relaciones de Europa con Begoña Gómez, tú no te fuiste del Consejo de Ministros. Vulnerando la ley de incompatibilidades. Si es que esto es una vergüenza, amigos. Si es que por donde lo cojan, por donde lo cojan, este tío está manchado de corrupción hasta las cejas. Es un hombre que le cubre la corrupción, amigos, desde los pies hasta la cabeza. Está salpicando, está chapoteando como chancho en poza en la corrupción. Ese es Pedro Sánchez. Y dice que hemos quitado cualquier abismo de corrupción. Pero si tú eres el número uno, buen hombre, si eres el número uno, ¿a quién quieres engañar? ¿A quién quieres engañar? ¿A los borreguitos estos que cobran de los chiringuitos que han montado para ellos? ¿A los ignorantes que no saben ni lo que es la PSOE? Ya está bien. Merecemos un respeto y merecemos dignidad. Porque nunca hemos visto una trama, una trama criminal, y voy a decir presunta trama criminal, que afecte a prácticamente todo el gobierno de España. Y al presidente Sánchez, que puede ser el primer presidente de la democracia, que termine en prisión. De hecho, él sabe que en el minuto que abandone su puesto, le van a imputar. Le van a imputar, van a ir a poder, porque ya hay pruebas de todos los colores. Hay pruebas de todos los colores. Por maravisación, por tráfico de influencias. Y lo gordo, ojo, y lo gordo, Sánchez. Cuando Alama hable de los hidrocarduros, cuando hable de eso, nos vamos a reír. Y también Sánchez, porque el hermano de Coldo recibía dinero en República Dominicana. A lo mejor, por eso iba tanto el Falco en la República Dominicana. Presuntamente mejora recibir las mordidas. Pero, amigos, la noticia de última hora es que Alama le ha dicho que si quiere pruebas, las va a tener. Y le va a estar, día sí y día también, lanzando las pruebas para que este tío se cueza como una rana. Vamos a escuchar a Feijo, que hoy, en vez de pedir la emisión abiertamente, pide una moción de censura. No, señor Feijo, esto ya no es de moción de censura. Esto es que limita al gobierno en pleno. Y si no, hay que abandonar el Congreso de los Diputados. No se le puede dar ningún minuto más legitimidad a un gobierno corrupto hasta las trancas. Vamos a escucharle. La respuesta tampoco puede ser esconderse, porque la Moncloa no es un castillo en el que alguien puede pertrecharse. Y, por supuesto, la respuesta no puede ser seguir adelante con esta agonía como si nada. Lo que haría cualquier persona con un mínimo de decencia es dimitir, marcharse y dejar en paz a los españoles. Insisto. Lo que haría cualquier persona con un mínimo de decencia es dimitir, marcharse y dejar en paz a los españoles. No lo digo yo. Lo dijo él mismo en su discurso de la moción de censura ante el gobierno anterior en este Congreso de los Diputados. El señor Sánchez debe de dimitir y su gobierno debe de irse con él. La señora Rivera debería de retirar la can... Pues ahí lo tenemos, amigos. La verdad que debe de dimitir y todo su gobierno irse con él. Y meterlo en un baúl y enterrarlo de por vida. Que no vuelva ninguno a la política. Que ninguno. Porque todos son igual de culpables. Por acción o por omisión. Y la señora Ayuso, pues directamente, es la que lleva la posición del Partido Popular y es la que habla claro en estos casos. Vamos a escucharla. ¿Aguanta esto? ¿Es que España se ha vuelto loca? ¿La izquierda se ha vuelto loca? ¿Si considera que esto es suficiente y que todo vale con tal de que no gobierren otros? ¿No puede ser? No sé a qué precio. Esto se puede mantener así. Y luego, desde luego, diciendo que con tal de que no gobierne la derecha, que todo se pueda admitir cuando gobiernan ya con la derecha y con la ultraderecha. Lo hacen en el Congreso de los Diputados y, como hemos visto ayer mismo, en Europa. Es imprescindible la dimisión en bloque de este gobierno. Es urgente que esto sea así. Y ahora veremos cuántos días se va a tomar Sánchez de receso para ver cómo desde dentro, votando telemáticamente, eso sí, sin ir al Congreso, desde dentro, vuelve a buscar una nueva estrategia para atacar a jueces, fiscales, a policías y a todos aquellos que están haciendo su trabajo. Y queda muchísimo por ver. Pues, amigos, la verdad que es que esto es una pocilga. Ya se queda uno sin palabras. Por donde pisamos corrupción es que tiene que dimitir y tiene que terminar en prisión. ¿Por qué tienen que terminar en prisión? No podemos permitir, ni un segundo más, que vengan aventureros, trileros, a robarnos mientras la gente se muere, a tomarnos el pelo, al vender nuestro país. Hay que darles una lección a estos corruptos de una vez por todas. Y la sociedad y el sistema, si no es capaz de dar una lección a todas estas personas, esto se volverá a repetir. Y a lo mejor, en otra ocasión, ya no podemos hacer nada porque nos hemos quedado sin democracia. Este tipo está a punto de destruir la democracia y crear una dictadura. Un tipo que su gobierno, su partido, está hasta las trancas, salpicado por corrupción. Y hoy, amigos, tenemos que hablar también de un tema muy importante. Atención, luego lo hablaremos con Pilar Esquinas. Atención, que ya lo adelantó Juan Diego Requena. Lo que pasó con la dana fue una negligencia o fue algo perfectamente planeado. Atención, que salen informaciones que hablan de las ciudades inteligentes. ¿Querían aprovechar que el pisuelga pasa por Valladolid para hacer esas ciudades inteligentes? Ya vimos un tertuliano que dijo, hay que aprovechar todo lo que ha pasado para que dejar utilizar el coche. Luego lo vamos a ver, amigos. Atención, ¿fue simplemente una negligencia la gestión de la dana, la que hizo la Confederación del Júcar, o había una intención clara? Lo vamos a ver. Y como siempre, ¿me acompañan en esta lucha contra el eje del mal? Con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros va a estar nuestro querido Javier Venegas. Junto a Javier Venegas. También tenemos a Lancha Cabello. María Montero. Junto a María Montero. Tenemos a nuestro querido Luis María Pardo. También tendremos al abogado Javier Cérez Orlán. Y nuestra Pilar Estina. Junto a Zabache. Y amigos, vamos a seguir y vamos a seguir hablando de donde nos pueden ver. TDDT de Madrid, TDDT de Guadalajara, TDDT de Galicia, Aragón, Valencia, Murcia, Sevilla, Islas Canarias. Hay que recordar que no somos una teletavis, que somos una televisión en abierto y en breve vamos a estar en más plataformas. Por ejemplo, nos pueden ver online en todo el mundo, por medio de tablets, móviles y televisores inteligentes. Si no tiene uno, compres un Fight TV Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi. En Estados Unidos nos pueden ver a través de la plataforma Roku. Y ya saben que en toda Hispanoamérica nos pueden ver por medio de las cableras, por medio de TV Libertad. En redes sociales, desde aquí saludamos a nuestros amigos de YouTube y a nuestra querida Mari Carmen y sus guerreros de la libertad. Y pueden mandar sus mensajes, sus mensajes de WhatsApp al teléfono que viene en pantalla al 669-728673. Y vamos a empezar. A ver, porque es que es increíble lo de Sánchez. Dice el tío con toda su cara, yo no conozco a este señor, no conozco a este señor de nada. Hay que recordarle que estuve en un cumpleaños, en el cumpleaños de Ábalos, ahí estaba Ábalos, Sánchez y Aldama, ahí se conocieron. Y luego hemos visto la foto que publicó El Mundo, donde Sánchez llama a Aldama para ir a un mitin, luego le llama a un reservado, no es que le coja con cualquier militante, no, le llama a un reservado para conocerle más a fondo. Le da la mano y le dice lo siguiente. Dice, gracias por lo que estás haciendo. Me tienen informado. O sea, Sánchez, con esa declaración, tú lo que estabas diciendo es que te tienen informado de todas las tramas y de todos los tejemanejes, según ha dicho hoy Aldama. Pero es que dice, yo no conozco a ese sinvergüenza, a ese presunto delincuente. Que no lo conoces, según el informe de la UCO, atención, atención, señor Aldama fue el que preparó el viaje de Elsie Rodríguez. Y hay un whatsapp donde tú le dices a Ábalos que viene Elsie y dices, todo ok, todo bien. Y vas a comer con ellas y pidiste comer, tener una cena, una cena privada con Elsie. A lo mejor también tuviste una cena ahí en la India, cuando se estaba ahogando la gente en Valencia. Pero es que es más, es que Aldama es socio de tu mujer. Es que Aldama es el enlace entre el europa y tu mujer y los chiringuitos que luego crea. Ah, pero no lo conozco, no lo conozco. Bueno, vamos a ver. ¿Conoces al vecino de tu hermano? Porque Aldama era vecino de tu hermano. En él vas, parezco, parezco, ojo. Ojo, que lo del hermano tiene toda la pinta que está relacionado con esto, presuntamente. Bueno, ya hemos visto las fotos en el reservado. Pero es que, amigos, Aldama intervino de lleno en el rescate de Iruropa. Y Sánchez estaba, sabía que estaba en ese rescate, que estaba metido. Aldama, que era el comisionista de Iruropa. De hecho, Hidalgo sabía que le iban a dar el rescate antes de que se publicara. Y ya le dijo a Aldama, me han informado de que todo ok. Vamos a seguir, porque según un confidente de Aldama, este no solo se paseaba por los pasillos de los ministerios, como le daba la gana. También se paseaba por un buen club, como Pedro por su casa, Sánchez. Pero no lo conocías. Hombre, que Aldama se pasee por tu casa y no te enteres, es ya de Aurora Boreal. O eres muy inocente, o eres muy tonto, o eres muy sinvergüenza. Elige cualquiera de las tres, que yo creo que las tres te valen. Y es que es más, amigos, ¿no conocías a Aldama y que hacía con Hidalgo y tu mujer en una habitación de hotel a las dos de la mañana en San Petersburgo, Sánchez? Bueno, ya tiene motivo para conocerlo. En definitiva, amigos, lo que estamos viendo, lo que hemos visto hoy, son diez perlas. Diez perlas de una declaración explosiva que hoy ha acabado ya con Sánchez, con su gobierno. Su gobierno está muerto, su gobierno no existe y no puede estar ni una décima de segundo más. El sátrapa de los Moncloa intentará ir hasta las últimas. Y ya mañana mismo hay que hacer una moción de censura, aparte de pedir la dimisión. Y que se retrate sus socios de gobierno ante la pestosa corrupción. Y si sus socios de gobierno siguen respaldando la corrupción, que se retrate de PNV, que se retrate toda esa basura que le apoya a Pedro Sánchez ante sus votantes. Porque es que, amigos, si hay moción de censura o no, lo veremos. Pero lo que ya adelanta a Dama, ya adelanta a Dama, y esto sí es información de primera mano, es que va a haber otro capítulo, un segundo capítulo, un tercer capítulo, hasta un décimo capítulo, donde va a ir sacando una a una las pruebas. Y esto va a tener una consecuencia muy importante. ¿Saben cuál? Que es que Ábalos va a ir también contando capítulo, 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 la corrupción que afecta a Ferraz y a Moncloa. Por lo tanto, Sánchez, ya no hables de presunto delincuente. Ya no hables. Porque a lo mejor, mañana, el presunto delincuente eres tú. Y recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y, amigos, vamos a continuar. Vamos a continuar porque de Dama, quizá el juez, que Sánchez le pidió hacerse la foto en agradecimiento a sus gestiones. Pues sí, es que esto es importante. Gracias, Dama, sé lo que estás haciendo. Vamos a ver el siguiente vídeo. No voy a declarar. El presunto conseguidor del caso Goldo, Víctor de Aldama, ha señalado ante el juez que la foto que se hizo con el presidente del Gobierno y que ha trascendido en medios, se la hicieron a petición de Pedro Sánchez a modo de agradecimiento por unas gestiones que había realizado en México. Así lo han confirmado fuentes jurídicas. De Aldama ha explicado que el Ejecutivo de Sánchez también le solicitó ayuda para el asunto del opositor venezolano, Juan Guaidó, porque, según ha señalado, la ministra no sabía dónde tenía la mano izquierda. De hecho, ha explicado que el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, le dio un escrito autorizándole como representante del Gobierno para esas gestiones concretas. Cabe recordar que de Aldama tenía estrecha relación con la vicepresidenta venezolana, Delsi Rodríguez. Sobre el viaje de enero de 2020 que la propia Delsi hizo a España y que generó una crisis, dado que no podía acceder a suelo europeo por sanciones comunitarias, ha reseñado que todos sabían que venía y que él mismo advirtió de la sanción europea, pero que Ábalos le dijo a Delsi Rodríguez que no iba a haber problemas. Pues le estamos haciendo un pequeño resumen, amigos, porque hay tantas cosas. Por cierto, por cierto, hoy hemos publicado, Distrito Televisión, de las redes sociales, el primero que ha publicado la declaración íntegra, íntegra de la declaración de Aldama. Los primeros, como siempre. No nos importa que no reconozcan porque aquí se publican continuamente exclusivas y no solo que te las fusilan, sino que encima no te nombran. Pero bueno, nosotros sí que nos gusta nombrar a los compañeros, reconocer su trabajo, pero ya que ellos no reconocen, pues se los recuerdo a todos ustedes. Mientras tanto voy a presentar a nuestro querido Javier Venegas. Buenas noches, Javier, ¿cómo estás? Muy buenas noches, nada, subiendo. Esto es increíble. Ayer hablamos, precisamente decía, tanto usted como el señor Pérez Roland, que no iba a pasar nada. No, bueno, decíamos también, decíamos que no sabíamos lo que podía pasar. Ojo, que de ese tipo de cosas, pero bueno. Pero yo creo, sí que ha tirado un poquito de la manta, pero esto va a ir por capítulos. Sí, sí. Estas son las primeras salvas, salvas con pruebas. Exacto. Que eso es muy importante, porque ningún abogado con una estrategia de defensa va a permitir que su representado, en este caso Aldama, haga una declaración en la que se autoincrimine sin tener pruebas, y además, es decir, que quede completamente expuesto. Es evidente que tiene, yo creo que tiene pruebas. De hecho, al salir, ahora que lo han liberado ya, justo ha salido ya de los juzgados libre, ha dicho que, no, que a Sánchez, le ha dicho que si quiere, que no se preocupe, que las va a tener. Va a tener. Es decir, que, cuidado, pero son las primeras salvas, porque aquí lo que ha dicho son cosas que ya más o menos se están informando de ellas, pero no teníamos la declaración precisamente de Aldama que la ratificara de esta forma tan brutal, pero la verdadera trama que hay debajo, en la que hay, debe haber una auténtica montaña de basura, esa se la está guardando por ahora. Pues amigos, es que lo de hoy, hoy mismo tenía, bueno, la verdad que tendría que haber dimitido Sánchez nada más entrar en el gobierno y saberse que es un doctor honor y causa falso, ¿vale? No solo no lo hizo, sino que plagió la tesis, pero es que lo de hoy ya es de Aurora Obreal, es que tiene todo el gobierno pringado, todo el gobierno pringado. Mira la noticia, Aldama implica a Sánchez, Begoña Gómez, Marlaska, Ávaros, Torres, Rivera y Cerdán en sus negocios con el gobierno, nada más y nada menos. Pero es que además, como dice usted, lo dice muy bien, ya lo ha adelantado Aldama, que no se preocupe que tiene todas las pruebas, es que tiene que tener todas las pruebas, es que tiene que tener todas las pruebas, porque todos los trapicheos que hacía este gobierno, cuando la salsa que utilizaban era Víctor Aldama. Claro, es que era, digamos, el conseguidor, el gran, no sé si alguien ha visto la película, pero es un Michael Clayton, que hacía George Clooney, aquel tipo que se encargaba de todos los negociados del bufete, por detrás, un abogado que actuaba para todos ellos. Pues esto es exactamente lo que es Aldama. Ahora, lo que hay que estar muy atentos es que sabemos ya que a pesar de que esto es una bomba, es un auténtico bombazo, y que una mitad de la mitad de este bombazo en cualquier país alrededor, democrático, en Francia, en Inglaterra, en Portugal, habría acabado con el gobierno instantáneamente, no con el presidente, sino con el gobierno, aquí no va a suceder eso, me temo que no va a suceder, creo que van a intentar aguar este estercolero con la mentira, con la mentira, y esto va a judicializarse. La única forma, la única forma, pienso, es que... La imputación de Sánchez, directamente. No, la imputación y sobre todo que el PSOE, que sigue siendo un partido, a pesar de que lo llamen sanchista y que aplauden como focas y tal, pero ya sabemos cómo funciona la máquina de poder del PSOE, perciba que realmente él ha perdido el control. Pues vamos a seguir porque, bueno, lo que ha pasado hoy es brutal. Dice, Aldama se reunió, atención, al menos siete veces con Begoña Gómez y tres fue mensajero de Pedro Sánchez. ¿Cómo puede ser que este tipo diga que no conoce al que le organiza un viaje con una criminal como Delsi Rodríguez y da el visto bueno? ¿Cómo puede ser? Y además, si es que Aldama era, digamos, el contacto preferencial de Begoña Gómez en todas sus actuaciones con el Europa. O sea, ¿qué película nos están contando estos? Es que esto ya es una tomadura de pelo casi hasta casposa y triste. Sí, bueno, ayer comentábamos con un compañero que él pensaba que el error de Sánchez era haber seguido la segunda legislatura cuando no ganó las elecciones. Yo creo que no fue el error. Yo creo que esto de Aldama, la relación de Aldama, todos los coldos, los sábalos, es decir, todo eso viene de largo. Es decir, Sánchez no podía no irse del gobierno porque esto es como la mafia. La mafia, entras en la mafia, no te puedes ir de la mafia y si encima él es el capo, no puedes jubilarte como capo porque te van a justiciar. Entonces yo creo que Sánchez ha seguido porque el Partido Socialista es en sí una mafia, una máquina de poder de venida en una poder. Dicen que 140 años ir robando y solo 40 descansando, que fue cuando Franco. Bueno, hemos ido descansando, pero yo creo que... Por eso le tiene tanta enquina, como no lo dejó robar, pero si lo hubieran dejado robar dirían que Franco es buenísimo. Claro, sí, exacto. Sería como Delsi o como Maduro o como cualquiera de ellos. Pero la cuestión es que esto es una mafia. Evidentemente no hay otra palabra que describa, es durísimo, pero esto es una mafia, mafia política, mafia de lo que quiera, pero es una mafia. Y el hecho, además de que Aldama se haya pactado con la Fiscalía de declarar y abrirse en canal o ir progresivamente abriéndose en canal, nos indica también el miedo, el miedo que debía tener este hombre y el miedo por su seguridad y el temer que dentro de la cárcel no estaba seguro. Y ojo, es que Aldama corre peligro de muerte. Sí, sí. O sea, corre peligro de muerte porque cuando denuncias a la mafia, la mafia intenta matarte. Sí, y además es que hay una novedad en España. O va bien resguardado o van a ir a por él. Es que hay una novedad en España, es que antes no era tan fácil, pero ahora hay muchos sicarios. Es decir, ahí hay un negocio de sicarios y bueno, pues en un momento dado... Y en la cárcel es mucho más fácil. Hubiese sido mucho más fácil. Más fácil la cárcel, sí. Y Aldama yo creo que alguna información le debió llegar y inmediatamente ha saltado como un muelle. Bueno, yo le he tirado en el coche, o sea, que eso fue un aviso. Sí, sí, pues eso ya fue un aviso, pero claro, eso en el coche, pero es que ahora estaba en la cárcel. Exactamente. Y yo creo que algo le debió llegar a este hombre y... Por lo cual, no, lo que quiero decir es que para tomar confianza del nivel al que hemos llegado. Esto es el gobierno de España. Bueno, pues vamos a seguir, amigos, y vamos a seguir con esa noticia que dice... Aldama también señala a Rivera, dice, me reuní con ella y con Begoña Gómez. O sea, todo el tema de la España vaciada. O sea, ya faltaba también Teresa Rivera, que es a todas luces es la responsable directa de la gestión de los cauces, de los ríos y de la confección de Juca que ha provocado ese desastre en Valencia. También está metida en el ajo, también tuvo reuniones con este señor y seguramente que todos los ministerios que tocó va a salir algo de él. Bueno, es que acabamos antes preguntándonos quién no... Exacto. ¿Qué ministro no ha estado en relación con Aldama? Pues lo mismo, lo volvemos a decir. El hecho de que Pedro Sánchez hoy haya sido recibido en su entrada en el Congreso con ese aplauso norcoreano de firmes ar de todos los miembros, pues nos está indicando lo mismo de antes, que eso es una mafia. Bueno, pues Aldama es la conexión, digamos, de toda la corrupción del Partido Socialista y debe tener una información brutal. Brutal. Hay que decir que solo lo que sabemos hoy, lo que ha causado tantísimo estruendo informativo, es solo unas salvas. Exacto. Eso es una salva, va a salir. Esto va a ir a más, y a más, a más, a más, a más. Y con esto ya sería suficiente. Y en función de la necesidad, Aldama va a ir sacando. Y ojo, que el fiscal le ha creído y por eso lo han dejado salir. Ojo, que el fiscal le ha creído. ¡El fiscal de Sánchez! ¡Imagínense cómo está esto! Y aparte están los informes de la UCO, que le pillaron con el carrito de los helados a Pedro Sánchez. Pero es que, miren ustedes, y Zaldama revela que pagó una comisión de 15.000 a Cerdán, número 3 del PSOE, y que Torres le pidió 50.000 euros. Vamos a ver el siguiente vídeo. Bueno, quítalo, quítalo. Pues nada, el vídeo, amigos, no tenía voz. Los vídeos hay que ponerlos con voz, principalmente. Pero es increíble, o sea, le dio 15.000 a Cerdán, secretario de organización del PSOE. 250.000 parece a Ábalos, secretario de organización del PSOE. A Coldo le da 100.000. A Torres dice que le da 50.000. Y llega un momento que ya dice, oiga, dejen de pedirme ya dinero. Y todo por comisiones, por concesiones, de contratos, etcétera, etcétera. Dejen de pedirme dinero ya, que no soy el Banco de España. O sea, eran como pirañas pidiéndole dinero a Aldama. Eso es brutal. Lo niegan, claro, ha salido a Cerdán a negarlo. Pero, bueno, ahora se verá. Ha salido, como digo, del juzgado en libertad Aldama. Porque, como bien dice usted, el fiscal ha considerado que su declaración tiene la presunción de veracidad. Es decir, ni más ni menos que el fiscal, no solo porque él ha declarado lo que ha dicho y le ha parecido al fiscal que es verdad, es que esto no es así. Eso es porque seguramente, y con toda seguridad, el abogado, Aldama y el fiscal han comprometido una serie de informaciones y de pruebas a las que el fiscal se va a remitir cuando llegue el momento. Y, por lo tanto, le da la presunción de veracidad porque sabe que lo que dice no son meras declaraciones, sino que va a aportar pruebas. Bueno, pues, no sé, yo lo que me pregunto es qué tiene que ocurrir en España para que este presidente se vaya a su casa. No sé, luego ya veremos si se va a la cárcel, pero que se vaya a su casa. Y no solo este presidente, porque aquí hablan de que Sánchez tiene que dimitir. No sé, tiene que dimitir el gobierno en pleno. Este gobierno es un gobierno de personas que ahora mismo están bajo sospecha, bajo gravísima sospecha. Y, no sé, me gustaría también que la oposición, sobre todo Alberto Núñez Fijó, tomara buena información de todo lo que está ocurriendo y antes de hacer declaraciones y pedir y hacer declaraciones que luego no sabe muy bien cómo articular, demuestre que van a, de verdad, a emprender una oposición implacable contra este gobierno. Vamos a seguir, amigos, porque el vídeo que lo dice todo, el vídeo donde sale retratado Pedro Sánchez. Vean, Aldama, lo que dice de Pedro Sánchez. Es brutal. Bueno, nada, esta foto se hace en un sitio reservado en el que solamente estamos el presidente, Coldo y yo, en el que el presidente me dice palabras textuales, gracias por lo que estás haciendo, me tienen informado y le digo, no tiene que darme las gracias y dura poco más la conversación. Salgo, el presidente se queda, hablando con Coldo, no sé de qué, y al momento, a 30 segundos, sale Coldo y sale el presidente. Es decir, fortuita no es la fortuita. Pues ahí tenemos, amigos, tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Luis María Pardo. Luis María, ¿cómo está usted? Buenas noches. ¿Me escucha? No nos escucha, compañero, recupera la conexión, vamos a continuar. Señor Venegas, estamos en un momento, digamos, clave de la historia de España, ¿no? Bueno, estamos en un momento. Yo creo que esto quedará en la historia si la ley de memoria histórica no actúa sobre esto también, pero estamos en un momento en el que yo creo que, y venimos de vivir cosas muy, muy gordas, con el felipismo ya habíamos episodios de corrupción bastante extraordinarios, como el GAL y Filesa, pero no habíamos llegado a un nivel de una corrupción organizada, de una voracidad y de una especie de ansiedad por robar, por trincar de este nivel y muchísimo menos que afectara a tantísimos ministerios y ministros. Es decir, esto es algo, yo creo que es algo incluso insólito, insólito en Europa, o por lo menos desde hace mucho tiempo es insólito en Europa. No sé la cara que se le debe haber quedado a von der Leyen cuando ayer su grupo popular, excluyendo al Partido Popular, que votó en contra, el Grupo Popular Europeo, avaló, ni más ni menos, como vicepresidenta de la Comisión Europea a una ministra implicada en una de las mayores corrupciones de un gobierno en Europa. Creo que Europa tampoco va a ser una garantía ahora mismo y que los españoles vamos a tener que ventilarnos esto nosotros mismos y de alguna manera pido a la oposición que tome conciencia de que esta situación es una situación crítica, de una gravedad extraordinaria, que esto no solo tiene que ver con descabalgar a un gobierno, sino que tiene que ver con la viabilidad de un país, ya lo hemos visto con la dana, del peligro, la gota fría, como ustedes prefieran, del peligro que corremos, del peligro inmenso que corremos con estos políticos, con estas instituciones en manos de estos políticos y sin que la oposición, y sin que exista de verdad una verdadera oposición que sea capaz de tomar conciencia de la gravedad y de la necesidad de arrimar el hombro. Pues vamos a continuar, amigos, porque es que Aldama dice que planificó una cena, ahí lo tenemos, de Delsi Rodríguez con Sánchez y cinco ministros, entre ellos Illa Rivera y Montero. ¿Se acuerdan cuando decía Marlaska en una comisión del Senado, no, yo me enteré horas antes de que llegaba Delsi Rodríguez? Mentira, lo sabía ya hace un mes. Es que minten. Mentira, y de la gorda. Lo llegó a decir que Delsi Rodríguez nunca había pisado solo español cuando sale Delsi Rodríguez en las fotos del mundo pisando solo español. Y luego encima tuvo que, según Aldama, según Aldama, le hizo prevaricar al comisario de Barajas para dejar pasar a una delincuente internacional. Le convenció Marlaska. Decía Avalos en la comisión de investigación pero si eso de las maletas eso es un bulo, eso es un bulo. Venga ya. Lo de la Jessy también es un bulo, ¿no? Que te gastaste esos 80.000 euros de dinero de todo para tenerla bien mantenida también es un bulo. Y que utilizaste el teléfono, tu teléfono, lo utilizó Delsi Rodríguez para hablar con Pedro Sánchez también es un bulo. Y que prepararon un chalé en el viso donde fue el CNI y los servicios secretos venezolanos para que se hiciera ahí la famosa cena también es un bulo. Todo es un bulo. Cada vez que les pillan con el carrito de los helados es un bulo. Pero qué basura tenemos aquí, señor Venegas. Sí, hoy he visto una carátula de televisión española poniendo la imagen de Aldama en su declaración y el titular era sin pruebas. Esa es la televisión pública española. La de los bulos. Claro, la de la Inchaurrondo esta, ¿no? La Inchaurrondo, la otra que decía que el juez Pinao tenía dos DNIs, la que sacan a un streaming de esto que dice que ojalá que vuelva a esta. Porque esa señora tiene un contrato casi millonario con un ente público. Es que matan. Es que esa señora si le dicen que nos tiene que matar presuntamente te matan porque es que le pagan en cada cantidad de dinero. Jesús, es que lo grave es que esa señora cobra un pastizal un pastizal en una entidad pública que supone que está para informar a los españoles y se dedica a decir que los que de verdad informamos somos unos buleros para defender a un gobierno de corruptos bien pagada con el dinero de los pobres españoles a los que están expoliando los corruptos. O sea, es de una indecencia y de una especie de vergüenza como esa señora se sigue atreviendo a hablar en un público en cualquier lado y digo esta señora con cualquier otro del clan. Es decir, nosotros no estamos jugando el tipo y lo sabes bien desde hace tiempo y no es una frase hecha es verdad y todavía tenemos que soportar que cuando advertíamos de lo que había detrás Es que todo esto que ha dicho ya el dama nosotros ya lo hemos adelantado Exacto cuando nosotros estábamos advirtiendo y señalando e informando de este gobierno de mafiosos nos llamaban de todo extrema derecha nos llamaban de todo nos han llamado lo peor lo peor y lo han hecho además desde entidades e instituciones públicas ministros gente pagada con nuestros impuestos que están para servirnos a nosotros y a los españoles decir a nosotros que somos españoles Bueno pues esto ahora viene al dama y ha dicho se ha acabado el juego porque porque tiene miedo porque sabe que está en serio peligro por la razón que sea y ahora van a seguir diciendo que todo es un bulo porque Televisión Española dice que este señor sin pruebas perdónen es una declaración preliminar y si el fiscal le da presunción de veracidad es porque ya ha hablado con el abogado y con el con el con el interesado y tiene una serie de a la vista una serie de pruebas y de cosas muy sustanciosas porque como bien has dicho al fin y al cabo la fiscalía de quien depende de Sánchez pues si la fiscalía lo ve tan claro dependiendo de Sánchez es que eso no hay quien se lo saltea pues amigos vamos a continuar porque al dama al dama asegura que Sánchez no solo quería al dama asegura que Sánchez quería cenar con Delcy además junto a los ministros Ábalos, Montero y ya pero no al dama asegura que Sánchez quería cenar con Delcy junto a los ministros y Dolores Delgado la que luego fue fiscal general ¿se acuerdan esos momentos que estaba el pollo Carvajar aquí? si es que al final Dolores Delgado cuyo abogado ¿de quién es abogado Dolores Delgado? del narcodictador Maduro si es que al final aquí en España es una sucursal de la narcodictadura si empiezan a salir todas las pruebas y va a salir y va a salir lo del petróleo como cuando no podía vender petróleo porque tenía sanciones se utilizaba eh países pantalla para vender el petróleo si va a salir todo Sánchez no te preocupes si las pruebas están y además van a salir tenemos al otro lado de Skype a uno de los héroes de la jornada junto a nuestro querido Luis María Pardo que también es otro de los héroes lo que pasa es que no he podido entrar pero con nosotros está el señor Javier Pérez Roldán buenas noches don Javier vaya semanita ¿don Javier? a ver compañeros recuperar la condición y a ver si aceptáis con alguno vamos me parece que quedará una opción de que se venga si tú puedas oír pero bueno esto de Lola Delgado ¿qué opina? bueno por eso decía antes que cuando hablábamos ayer de que Sánchez tenía que no haber repetido y haber seguido porque perdió la siguiente y no haber gobernado que no tiene sentido no tendría sentido en el sentido de cómo es el PSOE y de la trayectoria de Sánchez y es todo es decir ¿dónde ha estado Sánchez? ¿quién ha estado Sánchez? con Sánchez y quien ha dependido de Sánchez en algún momento tiene algo que ocultar y Dolores Delgado pues no va a ser una excepción ni mucho menos al revés al revés es evidente que hay una conexión enorme con lo que con la narcodictadura de Venezuela eso yo creo que es evidente igual que ha dicho Aldama que Coldo por ahora tiene guardado todo su dinero en República Dominicana es decir eso es un aviso a navegantes también porque seguramente no sea solo Coldo el que tenga ese dinero ahí guardado porque hay demasiados vuelos a República Dominicana de aviones oficiales de hecho pagaban al hermano de Coldo le pagaban en República Dominicana exacto entonces lo que está diciendo Aldama diciendo bueno estoy señalando a este señor que tiene el dinero ahí pero Coldo está fuera de circulación desde hace tiempo y los vuelos a República Dominicana siguen es que son casi diarios pues vamos a ver si recuperamos la conexión con nuestro querido Javier Pérez Roldán buenas noches hola buenas noches ahora si te escucho ahora si le oímos don Javier decimos que hoy es uno de los héroes hoy de la madre patria su labor su gestión porque estaba hoy usted es una de las acusaciones que estaban hoy en esa declaración ¿qué va a suponer esta declaración de Aldama para llevar a medio gobierno al banquillo y principalmente al número uno al banquillo? vamos a ver pues evidentemente bueno las declaraciones han sido sorprendentes yo no creí que fuera tanto que fuera a decir tantas cosas sinceramente yo era muy escéptico en principio de las declaraciones pero desde luego políticamente son contundentes y jurídicamente habrá que ver las pruebas que aporta de lo que ha ido diciendo aunque hay cosas que han dicho que en fin que sinceramente podremos solicitar otra serie de pruebas aunque no las aporta Aldama para acreditar esos hechos pero políticamente desde el momento presente son contundentes son contundentes por ejemplo además ha dicho claramente que si Sánchez quiere pruebas va a tener todavía más pruebas pero es que además ha implicado a medio gobierno exacto vamos a ver que por de pronto la famosa cena de Edelsi pues ahí estaba Marlaska estaba Montero estaba Rivera o iba a estar Rivera Ábalos Illa el propio presidente estaban todos y yo sí quiero destacar una cosa muy importante que es la ministra de transición ecológica a Rivera porque pretenden nombrar la comisaria europea cuando resulta que ha quedado claro y Aldama sí lo ha manifestado que el viaje de Edelsi estaba preparado desde un mes antes que tenía constancia el gobierno de la imposibilidad de entrar en territorio europeo que eso les dio igual a pesar de eso se organizó el vuelo y se organizó la cena a la que iba a acudir Rivera luego al final hubo una incidencia no pudo realizarse los planes tal como estaban establecidos pero ¿cuál fue esta incidencia? esto no lo ha dicho Aldama pero es que se filtró la presencia o la venida de Edelsi a España claro el gobierno ya ante una cosa que era evidente no podía hacer nada porque es que esta cena se había organizado no en un restaurante para evitar precisamente que fueran captados imágenes sobre este tema sino que es que se organizó en el chalet que habían alquilado en el viso para atender precisamente para que Edelsi pudiera recibir ahí visitas pues con total intimidad entonces que vaya a ser comisario europeo a quien le ha importado un bredo las instrucciones las órdenes y las resoluciones europeas que prohibían el paso a Edelsi pues no deja de ser sorprendente hoy ¿cree usted que es un antes y después que Moncloa como digamos como parte de un gobierno está muerto políticamente que solo es cuestión ya de tiempo de que esto termine en el mayor caso corrupción de la historia de España y cree usted que va a ser Sánchez el primer presidente del gobierno que va a terminar en prisión pues vamos a ver desde luego el presidente del gobierno y el gobierno en general y el PSOE en más general están muy tocados porque el argumento de ellos es Aldama no es creíble porque es un tipo o un individuo o un sujeto que está investigado bueno mire por esa regla de tres porque vamos a creer a Begoña Gómez que está también investigada luego el tema de ser investigado ni quita ni añade credibilidad a lo que dice un testigo entonces desde ese punto de vista están tocadísimos lo que pasa es que Sánchez bueno pues ya sabemos que escribió un libro sobre la resistencia ¿no? pues Sánchez va a resistir hasta el final es decir Sánchez ahora mismo salvo nuevas elecciones y que salga otra mayoría alternativa a la mayoría del PSOE más la suma de todos los nacionalistas lo cierto y verdad es que Sánchez va a seguir gobernando salvo que lleve la Guardia Civil le ponga unas esposas llega a presión provisional porque usted tiene aquí muchas causas abiertas y que un juez tenga el valor de hacer eso mientras tanto por desgracia es cada vez más desgastado pero ahí va a seguir no sé yo si va a adelantar elecciones si la moción de censura que está proponiendo el PP puede cuadrar y puede cuadrar y digo ¿por qué? porque la moción de censura en principio la dificultad es tener que contar con los votos del PNV y de Junts que no quieren saber nada de un PP que esté aliado a Vox pero como ahora en Europa han cambiado las reglas del juego ya no existe cordón sanitario porque cuando le ha interesado el socialismo ha sido capaz de pactar con Meloni bien pues si el PP mueve bien en esto ante otros partidos vamos a decir así nacionalistas y Vox se da cuenta que la prioridad primera por eso prioridad es quitar al PSOE del poder y no empieza también con sus críticas a yo no apoyaré al PP si le apoya al PNV o si le apoya a Junts pues yo creo que pueda haber una salida señor Pérez Roldán muchísimas gracias y felicidades por su trabajo muchísimas gracias a vosotros y felicidades por vuestro trabajo muchísimas gracias y vamos a seguir amigos vamos a seguir atención esta noticia dice Aldama dice que Sánchez conocía sus gestiones para rescatar a Europa y se reunió con el número 2 de Ábalos vamos a ver la foto ahí tienen los whatsapp donde viene toda la información si quieren pruebas Sánchez quieres pruebas por top pruebas eso es un correo electrónico Sánchez señor Venegas conocía directamente que Aldama era comisionista de Europa y que tenía intereses en ese rescate sí o sí porque de hecho hay que preguntarse si esa comisión no la compartieron y no las recibieron pero luego en República Dominicana ahí supongo que habrá que esperarse Aldama tiene también a bien desvelarnos ese misterio que seguramente él lo sepa seguramente él lo sabe pero hilando con lo que decía nuestro compañero Javier Pérez Roldán desgraciadamente tiene razón no sólo el gobierno no sólo Sánchez no sólo los fieles de Sánchez van a resistir a ultranza el problema es que incluso diría que en España todos aquellos que estén cercanos al Partido Socialista ya les importa una higa la verdad es que ese es el drama de moción de censura si el PNV sastiene se gana la moción de censura ojo pero y el PNV o Junts sastiene o sea que no necesita los votos ni del PNV ni de Junts pero es que ellos no van a dar el voto gratis es que desgraciadamente es que ese es el drama de España es decir si el PNV fuera un partido de verdad que en un momento tuviera un punto de decencia un punto mínimo de decencia y de lealtad aunque sea a los vascos solo no solo a robar también pues sería posible el problema es que ninguno de estos va a dar nada sin cobrar algo y ellos cobran muy caro carísimo pues amigos lo que no es caro es lo que le vamos a traer ahora porque es la solución a los problemas de artrosis en la mano y artrosis en la rodilla un invento 100% español que está cambiando la vida a cientos de miles de personas y con nosotros está nuestro querido señor Adolfo Abistu don Adolfo buenas noches ¿cómo está? Buenas noches Jesús Ángel pues muy bien tú lo has dicho invento 100% español y a lo mejor algunos espectadores todavía no saben cómo surgió es decir esto surgió a base de que el inventor de los guantes tuvo un sarcoma medular le operaron y tras esa operación quedó con artrosis una mano horrorosa de tal manera que prácticamente no la podía mover entonces claro el fue a reumatólogo y dijeron mira pues tienes que hacer esta serie de tratamientos onda corta alta frecuencia masaje calor vibración parafina dijo entonces ¿cómo trabajo yo? pues claro si tengo que hacer todo esto todos los días y de esta manera entonces él dijo bueno como yo soy inventor voy a juntarme con unos reumatólogos y vamos a ver qué podemos sacar para que esto se pueda hacer en casa tranquilamente y de ahí surgieron los guantes luego lo pusieron en un montón de clínicas hicieron los estudios clínicos y dio el resultado que ahora tenemos que es que la gente realmente que tiene artrosis de manos empieza a no tener dolor empieza a poder mover las manos empieza a hacer una vida normal para que de esta manera su calidad de vida cambie y de esta manera no sufra ese dolor que estas personas sufren continuamente además cuando dejas de mover el problema está que se muere no podemos dejar de mover hay que mover y para eso no tenemos que tener dolor y luego ya a partir de ahí surgió la idea de que las personas empezaron a decir oye que lo mío es la rodilla que aparte de manos tengo rodilla entonces aquí tenemos la rodillera que tiene un tratamiento muy parecido vibración, masaje, calor pero aquí trabajamos con las ondas que digamos ondas de luz ultravioleta perdón e infrarrojo que es la que hace penetrar la rodilla no podemos dejar de andar si dejamos de andar empezamos a tener problemas otros que son también muy graves subir escaleras es bueno andar también así que guantes y rodilla para que tengamos digamos adiós al dolor de la artrosis de manos y de las rodillas y donde podemos encontrar estos guantes un teléfono totalmente gratuito llamada ahora sé que es tarde pero si dejáis esa llamadita ahí puesta nosotros sabemos que ya sois vosotros los espectadores de distrito televisión y de esta manera os vamos a hacer un descuentazo de un 30% en el pack además si ya tenéis los guantes en la rodillera y os regalamos un tensiómetro que habla así que 900 730 122 pues don Adolfo un placer tenerle aquí gracias Jesús Ángel y amigos nos vamos a ir a publicidad pero no se vaya porque viene Pilar Esquinas a hablarnos de esa noticia que habla de que la dana presuntamente lo vamos a poner siempre ahí podría haber sido utilizada ojo para crear una ciudad inteligente en Valencia según lo que dice ha denunciado Pilar Esquinas es que puede que hayan utilizado este desastre lo hayan presuntamente provocado para luego comprar terrenos arruinar agricultores etcétera y hacer una proyección de esa ciudad inteligente es verdad es mentira lo vamos a ver todo esto después de publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar te gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano ¿te molestan las manos al realizar las tareas diarias? frente al dolor utiliza los guantes de relax Guanting Nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de relax Guanting Nanotech Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol